¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy poquito que se te nota en la cara, yo no tengo la culpa de ser su golpe Y que tu marido de su mente todavía no me borre Lo que pasa es que yo le bregaba bien, cuando le movía bien, yo le caminaba bien Lo que pasa es que yo le bregaba bien, cuando le movía bien, yo le caminaba bien Yo soy su golpe, yo soy su golpe, yo soy su golpe, aunque usted no me soporte Vula que tú te crees, tú las vidas están no me soportes Con algo que yo solté Me estás haciendo paquete con algo que yo bote Yo sé a tus golpes, con lo que te care Yo sé a tus golpes, con lo que te care Me estás haciendo paquete con algo que yo bote Eso es mío, cuando yo quiera Eso yo lo controlo, cuando yo quiera Eso yo me lo como, cuando yo quiera Lo boto y lo recojo, pa' que te duela Eso es mío, cuando yo quiera Eso yo lo controlo, cuando yo quiera Eso yo me lo como, cuando yo quiera Lo boto y lo recojo, pa' que te duela Vamos a ver si tú dejas tu paquete Tú me estás haciendo bulto con alguien que no te quiere Porque tú sabes que por mí es que se muerde Tú quieres que yo llame pa' que vea cómo viene No te quille, no te quille No te quille pa' que te quilla pierde No te quille, no, no te me quille No te quille pa' que te quilla pierde Yo soy tu golpe, yo soy tu golpe Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, yo, yo soy tu golpe Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo lo que tú te crees, yo lo que tú te crees Tú me estás haciendo bulto con algo que yo bote Yo lo que tú te crees, yo lo que tú te crees Tú me estás haciendo paquete con algo que yo bote Milka la más dura en el escenario más internacional Hermano querido, un placer Bendiciones ¿Cómo estás? Me gusta ese tema La velocidad me gusta Me gusta como lo interpretas Qué bueno que estés aquí Presentamos el video nuevo Gracias, sí, me han comentado muchísimo mis fanáticos en Twitter Que están dándole candela a este video Gracias, gracias Este es mi material más reciente Y tengo que agradecerle a ustedes de verdad Que me han apoyado muchísimo con este nuevo proyecto Y bueno, vengo a traerle el tema ahora sin compromiso Dime una cosa, ¿en qué momento estás? Mira las imágenes Atención, en este momento vemos en High Definition La imagen de Milka la más dura con su nuevo trabajo visual Ahí está, nuevecito Nuevecito Con buen color, con buena, con buen tratamiento Ah, qué lindo Bueno, nada, estamos aquí trabajando Y tenía mucho tiempo, Michael, tú sabes, fuera ya de los medios Pero ya vinimos más duro y curver Eso es bueno, eso es bueno Hay que perderse un poquito Para que la gente extrañe a uno Y ya estamos aquí Dime una cosa, Milka Esto es parte de un trabajo completo O esto es un tema suelto que tú lanzaste ahí Bueno, sí Me mayormente acostumbro a lanzar temas así Y gracias a Dios siempre conectan con el público No soy de aquellas que trabajan una producción Y luego va tirando tema por tema, no Eso viene más adelante Así que vayan acostumbrándose a este nuevo trabajo Que estoy presentándole a todos ustedes Y espero que lo sigan afuera ¿Hace qué tiempo tú comenzaste? Bueno, empecé alrededor ¿Hace qué tiempo? ¿Cómo hace cinco años? Cinco años Cinco años Tú sabes que yo el día pasado vino aquí Víctor O'Wile Sí Entonces me dijo Víctor, mira voy para Cuba Digo, ¿a qué tú vas para Cuba? Dice, bueno yo voy a Cuba a buscar nuevos colores Nuevos colores Dijo él Entonces ahora la pregunta mía es la siguiente Hace cinco años Milka llegó al negocio Sí Súper, entró por la puerta grande Un súper trabajo Entonces para Milka mantenerse Porque ya no son cinco, ni diez, ni quince Los que están en el movimiento Son muchísimos Estos movimientos son muchísimos Muchísimos Tú andas buscando nuevos colores Tú tienes alguna inquietud, alguna preocupación Tú estás trabajando algo distinto Claro que sí, claro que sí Fusionando los temas que estoy realizando Porque entiendo que no simplemente quiero ganarme el mercado de aquí Sino el internacional Estuve en los Estados Unidos hace ya un año Y bueno, no, un par de meses Pero el día que realice un tema llamado Soltera Estando allá, escuché un tema que tiene unos colores como medio brasileño y eso Sí Y a raíz de ahí salió el tema mío Soltera Entonces es lo que te digo Estamos funcionando Eso es correcto Claro que sí Listo, actividades, giras Hay muchas cosas, pero hay poco tiempo Hay muchas cosas Villacón Te lo voy a... Villacón Bueno, lo hacemos entonces después de este tema que le voy a presentar Ya El teléfono que aparece en pantalla ahí Sí, sí, sí Para... Ya, este... Estamos en el mes de septiembre Estamos acá Claro que sí ¿Cómo estamos? Quiero saludar a mi hermana Iris Holguín Que hoy cumple 49 años de edad Iris Que está en Orlando en este momento Para ti y para mami un cariño especial Y quiero decirle también, con tu permiso A todas las mamis que les gustó mi ropa de hoy Pueden visitar la tienda Glamour Boutique Date la vuelta para que la gente vea completo lo que está ocurriendo en términos de swing Ay, tú no quieres darte la vuelta Sí, dura Ya Glamour Boutique La boutique que viste la mami más Listo ¿Qué vamos a hacer ahora? Sin compromiso Sin compromiso Damas y caballeros En el escenario más internacional Este monumento del movimiento urbano Yo no se voltee Yo no se voltee Me dio pa' llamarte Me dio pa' llamarte Me dio pa' dejarte Si tú tamo al deportarte Yo no se voltee Yo no se voltee Me dio pa' robarte La pepita me ha puesto pa' ti, voy a desagarrarme Me dio babucante, robaste, vestaste, oficiaste, quemarraste la cama y la ropa quitaste Te hace de todo lo que hacemos antes, por tuta de palomo la mataste Te hace de todo, te hace de todo, por tuta de palomo la mataste Te hace de todo, te hace de todo, por tuta de palomo la mataste Pero na, yo solo quiero pasarme una noche junto contigo Después cero compromiso, tú por tu lado y yo por el mío Pero na, yo solo quiero pasarme una noche junto contigo Después cero compromiso, tú por tu lado y yo por el mío Yo no sé por qué, yo no sé por qué, me dio pa' llamarte Me dio pa' buscarte, que sin puta muerte, portarte Yo no sé por qué, yo no sé por qué, me dio pa' robarte La bebida me ha puesto pa' ti, voy a desagarrarme La bebida me ha puesto pa' ti, voy a desagarrarme Es que yo te declara que tú todavía me amas Que por más que disimules se te note en la cara Tú en amor y yo y en cama, no tengo un sentimiento, mi pana Tú en amor y yo estoy en cama, no tengo un sentimiento, mi pana Pero na, yo solo quiero pasarme una noche junto contigo Después cero compromiso, tú por tu lado y yo por el mío Pero na, yo solo quiero pasarme una noche junto contigo Después cero compromiso, tú por tu lado y yo por el mío Yo no sé por qué, yo no sé por qué Me dio pa' llamarte, me dio pa' buscarte Si tú da muerte, portarte Yo no sé por qué, yo no me ha puesto Me dio pa' robarte La bebida me ha puesto pa' ti, voy a desagarrarme La bebida me ha puesto pa' ti, voy a desagarrarme La bebida me ha puesto pa' ti, voy a desagarrarme Milka, en dónde más, en la café, en la cama Con Poploy, Cristian Music, otra para musical Vamos a estar, el combo, el combo, del dinero El combo que da la verdadera para Milka Lamatura, punto net JZ7, la mami, la mamá, la mami, la mamá, la mamá La mamá, la mamá, la mamá